Y como hijo Héctor Lavó Y llegó el que todos esperaban Volvieron las clasificatorias Volvió él ¡Apóyame! Tío Chava Chava, ¿listo? Hace rato, sobrino Empecemos Ecuador, Venezuela Ecuador 2, Venezuela 0 Paraguay, Chile Paraguay 1, Chile 2 Brasil, Colombia Brasil 3, Colombia 1 Perú, Bolivia ¡Vamos Perú! Perú 2, Bolivia 0 Uruguay, Argentina Uf, partidazo Uruguay 2, Argentina 3 Ya sabes, si quieres ganar Y piensas como yo Ingresa a www.movistardeportes.pe Slash Apóyame y apóyame Apoya a tu favorito Y podrás llevarte la camiseta original De la selección Sobrino No quiero ningunear a mis coleguitas Pero mis pronósticos son los mejores Apóyame Solo aquí En Movistar Deportes La casa de la selección Gana con Incavet y las clasificatorias Regístrate en Incavet.pe Y participa por una conveneta 0 kilómetros Y 450 mil soles En efectivo Además Tu primera apuesta es gratis ¿Cómo paga Incavet? Incavet La emoción de ganar Encuent Número Encuent